Yo no como Rocoto, yo no como Rocoto, yo no como Rocoto Yo no como Rocoto, yo no como Rocoto, yo no como Rocoto Vamos, una más, muy bien, diciéndolos, que están ya estando en chinchas, estamos en chinchas Ahora mírenme, mírenme a mí, mírenme a mí, vamos a hacer lo mismo que yo hago Vamos, vamos Igual Comigo, comigo, comigo Comigo, comigo Mírenme ¡ θα Ya que ¡Yup!